Se que lloras por las noches intentando olvidarme Y que sufres cuando piensas que ya encontré un nuevo amor Y que pude olvidarte No crees que perderte para mi fue insoportable Ni siquiera te imaginas que cada vez que hablaban de ti Yo salía a buscarte Si supieras que el dolor me ha enseñado a valorarte Y la vida sin tu amor ya empezaba a fastidiarme Por eso vine a buscarte para decirte que aún te amo Que lloro a diario, que estoy muy triste porque te extraño Por eso vine a rogarte que me perdones si te hice daño Que olvides todo que ya es pasado y que vuelvas por favor Porque aún te sigo amando Si supieras que el dolor me ha enseñado a valorarte Y la vida sin tu amor ya empezaba a fastidiarme Por eso vine a rogarte para decirte para decirte que aún te amo Que lloro a diario, que estoy muy triste porque te extraño Por eso vine a rogarte para decirte para decirte para decirte para decirte para decirte para decirte Por eso vine a rogarte que me perdones si te hice daño Que olvides todo que ya es pasado y que vuelvas por favor Porque aún te sigo amando Escucha esto Te sigo amando